¡Comenzamos! Aquí se le mueve para que la aguja quede abajo cuando pares de coser y las demás son otras funciones, aquí es donde se llama desembragable porque aquí puedes trabajarla con una sola aguja en la esquina de una prenda y la botas otra vez para que cosan las dos al mismo tiempo y aquí en la tensión la pasas de una vuelta y media para que trabaje mejor en la prenda, en la costura de la prenda y vamos a ver ¡Suscríbete para más videos como este! Estos botones son para el remate, ya te hace remate, le pones acá, arriba es para ponerle más y abajo menos Después, este es para el corte de hilo si quieres, le quitas y ya no te corta el hilo, te lo pones y ya te lo cortas Este es para la aguja, para que te quede arriba o abajo, mira acá ya te va a quedar arriba y acá ya te va a quedar abajo Este y esto es para darle velocidad a la máquina, por ejemplo creo que le presionas esto y acá ya le puse menos Bueno, eso, ya después estos son para que luego te hagas así como una figura y el remate Ya, ya Eso es todo, eso es todo amigos ¡Suscríbete al canal!